Buenos días a todos, quiero agradecer al Comité Organizador por haber aceptado mi ponencia, la cual se titula, como ya lo dijo ella, y las huellas de manufactura identificadas en los materiales de concha y provenientes del sitio de Naxtún. Y Naxtún se encuentra localizado en el norte de Guatemala, dentro de la reserva de la biosfera maya. Fue descubierto hace 100 años por Silvanus Morley y este sitio, por su posición estratégica, tuvo relaciones sociopolíticas con Tikal y Calakmul, que son dos ciudades importantes para la región durante el periodo clásico. Desde el 2010 es investigado por el proyecto PTEC Norte en Naxtún y... Bueno, el sitio se encuentra dividido en cuatro grandes sectores, los grupos A y C son principalmente de función cívico ceremonial, mientras que el grupo B y la zona urbana que rodea grupos orientales son mayoritariamente de características residenciales. Al norte del sitio hay una laguna temporal en proceso de extinción conocida como Cival, por la vegetación que crece en su interior, y al sur hay una serie de pantanos temporales conocidas como Bajos. La ocupación del sitio va de entre el 150 a 200 de nuestra era hasta más o menos el 1.100. Del 2010 a la fecha se han recuperado más de 9.000 restos de concha. Y en esta ocasión me voy a enfocar solamente en una muestra de 1.441 objetos provenientes de los contextos residenciales, principalmente fechados para la última etapa de ocupación del sitio, es decir, entre el 750 y el 1.000 de nuestra era. La problemática se centró en establecer cómo los antiguos mayas hicieron estos objetos. El material se estudió desde diferentes metodologías para entender de dónde eran originarias las especies de concha, con qué se hicieron los objetos encontrados en Naxtún, si hubo o no una selección de especies para saber qué se hacía con qué, y por último conocer las distintas, cómo las distintas especies de conchas fueron modificadas para hacer los objetos y determinar si hubo o no distintos estilos en su manufactura. Para la identificación de las especies se consultó bibliografía especializada, se verificaron los nombres actuales en las bases de datos disponibles en internet y se realizaron visitas y consultas con distintos especialistas y colecciones de referencia, mientras que la clasificación tipológica de los objetos se realizó de acuerdo con las características morfos funcionales de cada pieza, siguiendo la propuesta de los investigadores de la Escuela Mexicana del Instituto de Antropología e Historia. En el marco del proyecto Técnicas de Manufactura de Objetos de Concha del México Prehispánico, dirigido por el doctor Adrián Velázquez del Museo de Templo Mayor, se realizaron varios experimentos procurando utilizar las mismas especies identificadas dentro de la colección de Naxtún. El objetivo de estos experimentos fue replicar las modificaciones presentes en los objetos arqueológicos de concha, como los desgastes de superficies, perforaciones y los cortes. Para ellos se utilizaron materiales díticos como arenisca, pernal, obsidiana y caliza, los cuales son frecuentemente encontrados en los mismos contextos que las conchas. La información de cada experimento fue documentada. Posterior a ello, se procedió a realizar el análisis de las trazas que dejaron los materiales díticos sobre las conchas. La técnica no destructiva consiste en replicar la superficie del objeto C experimental o arqueológico con un pequeño polímero reblandecido con una gota de acetona, el cual fue colocado inmediatamente sobre la modificación a analizar. Estos polímeros fueron recubiertos posteriormente con una película de oro para luego introducirlos en la cámara del microscopio electrónico de barrido del Instituto Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México. Se generaron de manera sistemática cuatro imágenes a 100, 300, 600 y 1000 amplificaciones por cada modificación experimental o arqueológica. Posteriormente se miraron las bandas y las líneas observadas en las imágenes microscópicas y los resultados se compararon con la base de datos del proyecto del doctor Velázquez. Esta metodología permitió establecer los materiales díticos que intervinieron en la manufactura de los objetos de concha. Como parte de los resultados tenemos que en la colección se identificaron tres clases de moluscos, siendo estas la gastrópoda, viralvia y escafópoda y las dos primeras corresponden tanto a ambientes marinos como de agua dulce, mientras que la última sólo a entornos marinos. En cuanto a la tipología, la mayoría de los objetos corresponden a ornamentos pendientes y cuentas, existiendo algunos objetos utilitarios como los recipientes, la trompeta y el pulsón, y así como algunos desechos de fabricación y posibles objetos en proceso de manufactura. La identificación de las especies permitió establecer la presencia de recursos interregionales. Al menos cinco especies provienen de las costas del Pacífico. Los objetos más representativos en estas especies son las más de 450 cuentas elaboradas en estos hondilus y que provienen de un depósito ritual. Las otras especies también sirvieron para elaborar pendientes, incrustaciones, resaltando la concha nacarada del género pintada. De las costas del Caribe provienen la mayor diversidad de especies y estas son alrededor de 14 distribuidas entre las tres clases de moluscos. En la pantalla vemos algunas de las especies más representativas. En el caso de los caracoles pequeños, estos se utilizaron para hacer pendientes, fueron poco modificados, generalmente solo fueron perforados y algunas veces desgastados para eliminar la punta del caracol, conocida como espira. Ejemplo de ello es lo encontrado en la sepultura 27 y en una de las ofrendas que presentan objetos como los que vemos en pantalla, que nos dan idea de cómo eran utilizados. Y cabe resaltar también que las conchas que vemos en el cuadro rojo son unos errores y al parecer de producción que se encontraban en un basurero asociado con la estructura en donde se encontró el entierro y estas pertenecen a la misma temporalidad. Y también resalta que no hay otra parte del sitio en donde se han encontrado ornamentos en esta misma especie. Bueno, en el caso de las especies del Caribe, los grandes caracoles y los divalvos se emplearon para realizar diversidad de objetos ornamentales como cuentas, pectorales e incrustaciones, o bien utilitarios como los recipientes y las trompetas. Además, dentro de la colección se observaron algunos desechos de producción, los cuales provienen de basureros y rellenos de pisos. En cuanto a las especies de agua dulce, los divalvos nacarados de la familia Unionide son considerados como recursos regionales más no locales. Estos provienen de aguas con ciertas corrientes como los ríos. Los estudios malacológicos solo los reportan para el río Sumacinta y sus afluentes, entre ellos el río San Pedro. Pero ante la carencia de estudios actuales y la poca información que hay acerca de su distribución en la región, es posible que estos también puedan haber sido colectados en los ríos Azul y Candelaria, que están relativamente cerca de Nashtún. Solo el caracol pomace flagelata es la única especie considerada hasta el momento como local, debido a que aún es posible encontrarla en el Cibal y en los bajos que se localizan al norte y al sur del sitio, respectivamente, y los cuales son el hábitat propicio para su reproducción. Los divalvos de esta familia Unionide se usaron para elaborar diversos ornamentos como pectorales, pendientes e incrustaciones. Cabe mencionar que de estas especies también se recuperaron desechos de producción y posibles objetos en proceso de manufactura. Mientras que los caracoles del género pomace se utilizaron para hacer pectorales, los cuales al parecer son comunes en las tierras bajas mayas para el periodo clásico tardío, según los estudios realizados por Anne Catherine Benz de la Universidad de Boone. Gracias a la arqueología experimental y a la comparación de las huellas de manufactura, se logró establecer que los objetos estudiados de la colección de Nashtún presentan cierta estandarización en su producción, no importando la especie de concha. La capa externa fue eliminada por desgaste utilizando principalmente arenisca y pedernal, este último siendo un recurso local. A diferencia del imaginado, la caliza, material también de origen local, no fue empleado. En su lugar, en algunas conchas nacaradas marinas y de agua dulce, se identificaron marcas de basalto, que también es una roca de origen, una roca procedente del altiplano y de origen volcánico. Mientras que para los cortes, las incisiones y las perforaciones se realizaron empleando principalmente pedernal y solo en algunos casos obsidiana, esta última también procedente del altiplano. En la primera imagen se presentan las bandas y las líneas entrelazadas que dejan las areniscas, que son bastante características y forman, como lo dije, bandas y líneas de entre 3 y 4 micras, mientras que el pedernal deja marcas de líneas rectas de más o menos una micra de espesor. La obsidiana, por otro lado, deja finas líneas que pueden ser entrecortadas e ir en diferentes direcciones, mientras que las bandas rectas que pueden entrecursarse con un ancho promedio de entre 80 y 100 micras son características del basalto. A manera de conclusión, tal y como se mencionó anteriormente, la producción de los objetos tuvo cierta estandarización, sin importar la procedencia de la especie. Esto podría sugerir que la materia prima era lo que viajaba hacia Neshtún y sus alrededores. Parte de la producción se realizó en el sitio, tal y como lo evidencian los desechos que se recuperaron en distintos contextos como los basureros y los rellenos de los pisos. Esto lo confirma también la similitud de las huellas de manufactura encontradas en los desechos, en los posibles objetos en proceso de manufactura y en los objetos terminados encontrados en el sitio. Asimismo, al comparar la información sobre las huellas de manufactura identificadas en Neshtún con las reportadas para otros sitios mayas, se observó que hay ciertas similitudes con algunos sitios, como por ejemplo Calakmul, ciudad con la que Neshtún tuvo ciertas relación. Para comprender cómo pudo llegar en materiales a Neshtún, concha y lítica, los estudios de la obsidiana pueden brindar pistas sobre ello, pues gracias a las investigaciones de otros colegas, se han propuesto las rutas de comercio de este material. Es posible que sobre estas mismas rutas hayan viajado otros materiales como el basalto, la arenisca y las conchas. Lo anterior ha sido también observado a nivel cerámico, ya que dentro del sitio hay vasijas relacionadas con áreas por donde habría pasado también la obsidiana. Falta todavía seguir estudiando el resto de la colección y de los sitios aledaños que se han estado investigando en los últimos años por el proyecto. Sin duda alguna, la experimentación fue fundamental para identificar los materiales empleados para modificar esta materia prima y comprender un poco más acerca de la producción de este tipo de objetos entre los madres activos. A futuro también valdría la pena hacer un estudio sobre las huellas de uso de los materiales líticos encontrados en el contexto arqueológico para correlacionarlos con lo encontrado sobre los objetos de concha. Para finalizar, agradezco a todas las instituciones y personas involucradas que de una u otra forma contribuyeron al desarrollo de esta investigación y de esta presentación. Muchas gracias por su atención.